¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y bueno pues vamos a cobrar ya los rewards de este torneo que acaba de pasar En esta ocasión vamos a elegir dos regalos por cada pick Así que bueno pues yo me voy a ir definitivamente en el primer pick Pues por los conejitos de chocolate y los All Madden coleccionables En el segundo pick voy a seleccionar los conejitos y esta promoción de Issues Pack Que es como el de superhéroes En el tercer pick voy a seleccionar los conejitos de chocolate Y pues obviamente los 1500 stamina aunque bueno pues los All Madden también son buenos Pero bueno en el cuarto pick voy a seleccionar los conejitos de chocolate Y yo creo que me voy a ir por el Madden Proof Coin Porque bueno la verdad es que no creo conseguir ningún Ultimate Legend Y por el quinto pero pues voy por los conejitos y los 5000 stamina que van a servir de mucho Sobre todo para seguir consiguiendo huevos de Pascua Vamos entonces a reclamarlos Y bueno pues aquí tenemos ya la Pascua, la promo normal de Pascua Vamos a pasar esto y aquí tenemos nuestros regalos Vamos a ver Vamos 25 conejitos de chocolate Aquí tenemos los All Madden Son dos nada más Tenemos aquí más conejitos de chocolate 50 Bien Aquí tenemos dos coleccionables para los Heroes Aquí tenemos 75 chocolates Wow Me voy a llenar y hartar de conejitos de chocolate Aquí tenemos 125 más Y bueno pues que tenemos por aquí el Coin Proof 250 chocolates más Y parece que fue todo Sí, ahora vamos a cobrar los jugadores 90 overall de esta promo Que bueno pues fueron los que ganamos por tanto chocolate Tanto conejito de chocolate Este va a ser el tercero Vamos a ver este El cuarto y me parece que ya O vamos a tener un quinto Tenemos un quinto más Así que vamos a cobrarlo Y perfecto Me parece que es todo Ya Muy bien Entonces pues vamos a ver las reglas del próximo torneo Que se titula Pacing Draft Tournament Durante esta semana de torneo Tú vas a poder seleccionar a tus jugadores del draft Para jugar un Head to Head Match Es decir La selección es normal Sin embargo me parece que algo va a cambiar En las reglas Así que vamos a ver las reglas que tenemos por aquí Muy bien Bueno aquí nos dice que Antes de empezar a jugar Head to Head Como siempre O bueno estos últimos dos torneos Bueno pues vamos a seleccionar en el draft A nuestros jugadores que van a formar parte de nuestro equipo Vamos a tener 30 minutos para completar cada drive Y bueno pues ahora Ahora Esto es lo que cambió Vamos a empezar Desde la yarda 25 de nuestro oponente No desde la 40 Desde la 25 Dice The drive will Ok Va a ser solo el playbook de jugadas por pase No va a haber corridas No va a haber nada Puro pase Puro pase Entonces Bueno aquí atentos Porque desde la yarda 25 Necesitamos pases a mediana distancia No largos Como en los torneos pasados Y me parece que va a estar un poquito más fácil Yo les recomiendo que utilicen mucho sus tie-in Y alguna que otra trayectora con algún receptor por ahí Aquí dice también que Bueno pues Nuestros game plans y el nivel O Madden Van a estar encendidos Así que Bueno pues esto va a estar un poquito Se antoja bastante bueno Quizá para algunos complicado Pero bueno La verdad es que con esto del draft Va a estar todo un poquito más parejo Así que Hay que ver Hay que ver Cómo vamos a seleccionar Pues nuestro draft Para poder tener O ser más certeros Y ganar Y ya saben Los empates se deciden Por quién anota en menos tiempo O quién avanza más Y hablas Muy bien Pues ahora vamos entonces A ver los rewards Que tenemos para la siguiente semana Y tenemos en el pick 1.25 mil coins Un team of the week Box Que la verdad es basura Y tenemos nuevos packs Nuevos packs sorpresa Vamos a ver qué nos depara Si ya será una nueva promo O serán los últimos de Pascua En el segundo pick Tenemos Mil stamina Que son muy buenos 5 O Madden badge Y nuestro pack sorpresa En el tercer pick Tenemos 300 cash Que son muy buenos Un gold box Que es basura para mí Y un pack sorpresa En el cuarto pick Tenemos 10 O Madden badge Que es una muy buena opción Un Ultimate Legend shield Si bueno pues Quieres uno de estos jugadores Será buena opción Un pack sorpresa Y en el quinto Y último Tenemos Un jugador 90 overall De Ultimate Legend Que te va a servir Para conseguir Algunos de los De los buenazos Y tenemos un Elite Madden box Que también pues Para mí es pura basura Y un pack Pack sorpresa Vamos a ver Qué es lo que nos depara Leaders Si terminamos Del 1 al 100 Vamos a poder conseguir A L Thomas tercero Con 5 coins Y 116 overall Vamos a ver Sus estadísticas Tiene 114 de velocidad 87 strange 116 de agilidad 114 de aceleración 111 awareness 101 tacleo 101 cobertura Por hombre Y 113 cobertura De zona Está bastante bien La verdad es que Está súper bien este Pero bueno Ya saben que necesitamos Muchos tickets Si terminamos Del 101 al 500 Vamos a obtener A L Thomas 115 overall Con 4 coins Sextas Y vamos a ver Sus estadísticas Tiene 113 de velocidad 87 strange 115 de agilidad 113 de aceleración 111 awareness 101 de tacleo 101 cobertura por hombre Y 113 cobertura de zona La verdad es que también Este está súper bien Yo creo que Para obtener uno de estos Muchos tickets Si terminamos Del 501 al 1000 Vamos a obtener Era Earl Thomas Por 2 coins Extra Y 114 overall Con estadísticas De 112 de velocidad 86 strange 114 de agilidad 112 de aceleración 110 awareness 100 de tacleo 100 cobertura de hombre Y 112 cobertura de zona Nada mal La verdad Está súper bien Inclusive este Y bueno Si terminamos Del 1001 al 5000 Ya saben Un game plan Elite Que también puede ser Una muy buena opción Y del 5001 al 10000 Un jugador elite Pues este La verdad es que No se los recomiendo Y bueno Pues si quieren ir Por alguno de esos jugadores Necesitan Por lo menos Más de 70 tickets Así que bueno Pues ya saben Desde el 500 Hasta el primero Para el primero Yo creo que A lo mejor Con unos 300 tickets Lo aseguran Sí porque sí Muy bien pues En Relet Esto fue todo Hay que prepararnos Para el próximo torneo Y bueno pues Para que estén pendientes Ahí Cuál va a ser Su selección Vayan pensando Aunque bueno Pues no sabemos Qué jugadores Van a venir Pero Ustedes saben Cuáles son los jugadores Que más se necesitan Pues para pases cortos Como los tie-in Que yo creo que Es la mejor opción Y quizá por ahí Alguna buena corrida 25 yardas Ya es un espacio Un poco más pequeño Así que Un corredor muy bueno Nos pudiera salvar Por ahí Perfecto Entonces Si les gustó el video Por favor den like Me ayudaría mucho Para el canal Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Sobre todo Si eres nuevo Y recuerda Que es gratis Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Compartan este video Para que vean Todas las reglas Del próximo torneo Y qué nos espera Espero sus comentarios Qué les parecieron Los rewards Qué les parece Pues esta modificación De esta regla De 40 yards Ahora son 25 Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chao